¿Qué es la inseguridad? Y bueno, la verdad que ante distintas difamaciones de parte de algunos funcionarios municipales, he querido poner en conocimiento, más allá de que muchos ya saben la actividad que vengo haciendo, y esto es un reclamo de larga data. Ya cuando fui concejal, pedí, gestioné a través de distintas resoluciones en el Consejo Liberante la instalación de nuevos destacamentos policiales. Ya como legislador, mi primer proyecto en seguridad fue en el mismo sentido, pidiendo destacamentos. El año pasado, en noviembre del año pasado, hemos logrado la sanción de una ley, de mi autoría, que transfiere un inmueble del Instituto Provincial de la Vivienda a la Policía de Tucumán, y la misma ley crea el destacamento de la policía en la zona del barrio policial, prácticamente en la unión con el barrio de Alvear, en la calle Poli Tirigoyen y en esquina argentina, y tiene salida también para la calle Bernet. Al lugar lo hemos visitado también con las autoridades de la unidad regional sur en ese momento, quienes habían dispuesto ya que el equipo técnico profesional empiece a trabajar en el diseño para que ahí se instale lo que sería la sede de infantería y la DGDROP. La verdad que el trabajo que uno viene haciendo en cuanto a destacamento, a presencia policial, a equipamiento, no solamente se ha basado en proyectos, que es la metodología que tienen los legisladores de plantear sus propuestas, sus iniciativas, sino que también lo hice a nivel de gestiones personales, de trámites que realicé ante los distintos jefes y superiores jerárquicos de la policía, desde el jefe de policía de la provincia, hasta los mismos jefes regionales que han ido pasando en su momento. Tan es así que el sábado, que asumieron un sábado las autoridades de la nueva unidad regional sur, y el martes 2 de junio ya estuve visitándolos para ponerme a disposición y aunar criterios, esfuerzos y estrategias para que defendamos y tratemos desde la policía dar tranquilidad, dar seguridad a los vecinos, cosa que, bueno, lamentablemente no se está dando porque hay un responsable en la provincia quien ejerce el gobierno y es el que nos debe cuidar en serio y no solamente con un eslogan a todos los tucumanos y al gobernador. Como legislador tengo una función de proponer, de plantear mis iniciativas, mis inquietudes, y quien tiene la responsabilidad de ejecutar y quien tiene la decisión política de aplicar las leyes que la legislatura aprueba es el gobernador de la provincia. Así que cualquier tipo de alusión a que no me ocupé o no trabajé por la seguridad de mi ciudad es una difamación, una mentira y no se ajusta a la realidad. Y tan es así que mañana, en la sesión de mañana, tenemos en el orden del día un proyecto para que se cree el destacamento de caballería en la ciudad de Concepción. La caballería es, para que la gente entienda, es la policía montada, que depende directamente de la jefatura de policía de Tucumán y en todas las provincias tiene una sola sede que es en la capital tucumana. Y hemos logrado con este proyecto de ley que ya desde la semana pasada he logrado que se lo incluya en el orden del día. No es algo que surge por una manifestación o por alguna inquietud, sino que esto está previsto ya desde el viernes pasado, de la semana pasada cuando se reunió la labor parlamentaria, he logrado que este tema se incluya. Y mañana, si es aprobado, vamos a lograr que no solamente caballería descentralice hacia el sur y tenga su base en Concepción, sino también vamos a lograr algo que es muy importante y es una necesidad, que es que tengamos un nuevo destacamento. Y en este caso tiene una característica especial, que sea la montada, que sea la caballería, porque lo he explicado en otras oportunidades, un policía con un perro equivale a cuatro policías y un policía montado en un caballo equivale a diez policías. Es decir que de esa manera, cuando hoy nos faltan los recursos humanos, acudir a esta metodología o a esta división de la policía también nos va a permitir tener un mayor refuerzo en lo que hace a la presencia policial en la ciudad de Concepción y en todo el sur tucumano. Yo estoy convencido de que para esto hay que trabajar de modo conjunto, creo que dividir, creo que profundizar grietas no nos ayuda, porque quienes tenemos una autoridad política debemos justamente lograr que en la sociedad vuelvan a instaurarse esos valores que se han perdido, en este caso la seguridad. Mi trabajo específicamente en materia de seguridad superan los veinte proyectos de ley en mi gestión. Entonces, para todo aquello que han tratado de endilgarme a algún tipo de responsabilidad, le digo que he ejercido mi cargo con toda la responsabilidad, con el debido compromiso que he asumido con mi gente, con la gente que me ha votado y no me ha votado. Y acudir a este tipo de actitudes creo que ponen al descubierto la miseria humana, ponen al descubierto por ahí distintas actitudes que son totalmente injustas, como la difamación, esos juicios temerarios a través de mentiras. Entonces, creo que dista mucho de lo que debe observar un funcionario público y en este caso una autoridad política tiene que tener, en su modo de obrar, tiene que tener buena fe, altruismo, porque lo que está en juego acá es el bienestar de la gente. Y cuando uno está en política, la política tiene un fin noble, entonces tiene que también utilizar medios nobles. Entonces, todos esos funcionarios municipales, todas esas personas nombradas en la municipalidad, todas esas personas que han salido a decir muchas mentiras, yo les quiero decir que quien es responsable de esto, el principal, siempre está a cargo de su dependiente. Entonces, le pido al intendente que sea a cargo de su dependiente, le trate de bajar línea de la necesidad que tiene que haber valores, principios en el modo de obrar en la vida pública. Doctor, esto ha obedecido que le envíe una nota al intendente Sánchez. ¿Esta nota es para explicar la tarea que viene realizando o es para un futuro encuentro? ¿Cuál es el objetivo de la nota? Bueno, la nota le pongo en conocimiento al intendente para que sepa de todo lo que he hecho. Algunas de las cosas, como el proyecto de ley del barrio policial, le he comunicado por teléfono y le he puesto en su conocimiento personalmente a través de la vía telefónica, en su momento, el año pasado, en noviembre. Y le he mandado una nota al Consejo Deliberante, porque también han salido concejales a hablar de la inseguridad y a hablar de que los legisladores tomen en serio su trabajo. Entonces, eso es una falta de respeto a quien trabaja en serio. Y yo creo que mi trabajo lo hago de modo responsable y comprometido. Así que le puse en conocimiento toda mi tarea. Y especialmente también al intendente, en donde también le puse a disposición toda mi labor, todos mis proyectos, para que aún hemos esfuerzo en lograr que en Concepción se recupere la seguridad, se recupere la tranquilidad, se recupere la calle, la plaza, los espacios públicos para que la gente, los vecinos puedan caminar tranquilos y no tengamos que vivir con ese temor, con ese miedo cada vez que salimos a la calle. Y que recuperemos la sociedad, que recuperemos la seguridad para nuestra gente. Usted dijo que no profundizar la grieta, o sea que está disponible en sentarse a diagramar y a trabajar de manera conjunta, sea con el intendente, o sea con quien sea. Siempre lo he hecho, o sea, lo he hecho con la autoridad de la Región del Sur, he puesto a disposición siempre mi tarea, siempre he apoyado también al intendente en cualquier tipo de medida, siempre he puesto mis proyectos a disposición de la ciudad, entonces yo creo que mi actitud siempre es la misma. Entonces lo que hace falta acá es que no se haga politiquería barata con un tema tan sensible, tan difícil, tan duro, que como lo he dicho recién, no solamente te despoja de bienes, sino ya está despojando de la propia vida de la gente. Gracias, Alec. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.